La credibilidad es la fuente de cualquier liderazgo político. Así lo ha afirmado el diputado del Parlamento de Cataluña por el Partido Popular, Juan Millán, durante su visita a la Universidad CEU Cardenal Herrera. Allí ha ofrecido a los alumnos de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas una charla-coloquio sobre liderazgo político. Vamos a hablar un poco de cómo se crea, cómo se forma, cómo se fortalece un liderazgo político desde el principio, desde cómo se diseña una estrategia. Desde los departamentos, desde comunicación y prensa de un partido político hasta la gestión del día a día de la imagen del candidato, del presidente o del político que esté en campaña en este caso. Millán ha conversado con los estudiantes sobre vocación, estrategia y coherencia, tres ingredientes fundamentales que debe tener un líder. Ha insistido en que hoy día esta figura no se limita a la política, sino que se extiende a todos los ámbitos sociales y en que el ejercicio del liderazgo exige una formación. Es importante que desde pequeños o desde la escuela tengan habilidades para liderar, habilidades como la empatía, saber ponerse en la piel de los otros, saber trabajar en equipo. Estas son cualidades de un liderazgo importante. Hoy en día los liderazgos carismáticos, digamos, de antes ya no existen, es un trabajo más de equipo.